Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mi No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Hoy no puedo, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mi No sé si tengo amor la eternidad